Hola de nuevo, te saludo aquí Eduardo Castellanos y ahora en este segundo video te voy a mostrar el siguiente paso a hacer una vez que tú ya te registraste, a continuación lo que vas a hacer es ingresar a sesión con el usuario y obviamente la contraseña que acabas de crear la pones aquí, le das en login ya te va a mandar acceso a lo que es el back office, aquí te sale de entrada un anuncio, simplemente lo cierras y bueno lo primero a hacer aquí ahora es fondear para pagar tu licencia y para agregar el gas el gas viene siendo obviamente la cantidad que tú vas a mandar al back office que normalmente debe ser el 10% de lo que tú vas a tener en tu broker si tú tienes digamos 300 USDT que vayas a querer que se trabajen en tu exchange pues entonces lo mínimo que serían serían 30 dólares si tú pones 400 o 500 pues lo recomendable como te digo es 40 o 50 que vas a mandar al gas para que sobre ese gas que esté aquí en el sistema en el back office este vayan descontando las ganancias de la operativa que tú la vas a recibir la operativa en tu exchange la ganancia completa de la operación al 100% pero te la van a rebajar aquí de lo que es este fee del gas en lo que es en el back office de esa cantidad que tú tengas agregada ahora para hacer eso vamos a hacer simplemente en esta opción de que dice profile lo vamos abajo a la derecha déjame te indico aquí aquí tú puedes ver te das en profile y de ahí nos vamos a ir a donde dice my assets y aquí a donde dice arriba recharge aquí puedes ver todo está en inglés de preferencia no cambien los idiomas ni nada que quede todo por default en inglés te va a estar recharge y aquí te indica cuánto vas a ingresar como te comento las licencias tú vas a escoger si quieres la de 30 por un mes la de 90 dólares o 100 dólares que creo que cuesta la de 6 meses la cual no te conviene para nada te conviene de una vez la de 120 dólares que es por un año completo así que simplemente esto yo lo voy a hacer como prueba lo voy a poner el mínimo porque esta cuenta es solamente una de prueba vamos a ponerle en este caso que voy a pagar la licencia de 30 más los 30 que voy a poner de gas suponiendo que la vaya a operar con lo mínimo que serían 300 dólares en el exchange vamos a ponerle aquí agregar recargar con 60 que en el peor de los casos te digo si tú quisieras poner lo mínimo a que se te trabaje el capital tendrías que tener 300 en tu exchange y poner aquí al menos 60 dólares acreditarlos en la UCDT Wallet del sistema para ahí pagar la licencia y para ahí poner el gas también simplemente aquí le ponemos el código del PIN de seguridad este código tú ya lo tienes que ver dado de alta y le ponemos ahora sí en Recharge aquí te va a mandar para que tú pagues en USDT en la red de Tron tú copias esta Wallet vas a copiar la Wallet de ahí te vas a ir a tu Binance o a tu Hubi que estos dos brokers que aparecen aquí son los que quizás son compatibles Hubi abajo o Binance en este caso yo voy a hacer la prueba para pagar con Binance vamos a lo que es Binance nos vamos a la opción de USDT aquí tú escoges donde tengas USDT le hacen retirar ponemos ahí la billetera que acabamos de pegar ponemos la red buscamos la red hasta mero abajo que aparece la red de Tron y ya ponemos la cantidad en este caso 61 dólares ya que me cobra Binance un dólar por enviar le vamos a poner en retirar y bueno ya de ahí le pongo en confirmar voy a cortar el video ahorita pongo la continuación para ya después de que se vea acreditado ver el siguiente paso bueno continuando aquí el video yo ya mandé lo que son los USDT no debe de pasar más de 10 minutos en que se te acredite si te enviaste correctamente en la red de Tron de TRC20 que es el único exclusivo en lo que se manda no vayas a enviar USDT en otra red que no sea esa pues no te vayas a equivocar con la red de ERC20 verifica que ponga la red de Tron de TRC20 que te va a cobrar un dólar de comisión así que agregue ese dólar extra a lo que vas a enviar una vez que ya se envió le pones aquí en Payment Transferred y ya te manda de nueva cuenta al sistema vas a ingresar de nueva cuenta aquí ya una vez que ingreses aquí simplemente vuelves a cerrar aquí y ya te vas a la opción que dice Starting como podrás ver aquí ya nos dice USDT Wallet ya me aparece la cantidad fundada de 60 dólares aquí lo que voy a hacer simplemente ahora a continuación es escoger la membresía que en este caso como te digo como es de prueba simplemente voy a escoger una de un mes la cual como te menciono pues realmente si tú quieres hacer el negocio en serio pues te conviene de una vez aprovechar el precio por la de 120 dólares pero en este caso para el motivo de esta prueba vamos a escoger la menor de 30 dólares el mes le ponemos aquí abajo en Starting Now que te va a dar aquí hasta 35 días de operativa una vez que le damos en Starting te va a dar aquí lo que es la palomita en verde que ya fue exitosamente comprada la licencia ahora nos quedan 30 dólares en la USDT Wallet lo que vamos a hacer ahí es ir a lo que es a transferirlo a lo que es al gas para esto nos vamos a la mera opción de abajo donde dice Profile vamos a dar nueva cuenta aquí Profile le picamos al monito y a donde dice My Assets aquí le picamos entramos y donde dice aquí Convert entramos y aquí nos da la opción de convertir de la USDT Wallet déjame le pongo aquí de la USDT Wallet mandar a la USDT Wallet aquí está como ves la palomita aquí simplemente le ponemos los 30 que quedaron pendientes ahí y le damos con el pin ponemos el pin nuevamente convertir y ahí se hizo la conversión exitosa y ya se fue lo que es en este caso para la USDT Wallet si nos vamos de nueva cuenta a Home aquí abajo como puedes darte cuenta ya te aparece los 30 USDT así que bueno estos son los pasos el segundo paso a hacer activar la licencia y ponerle el gas que vas a ocupar según lo que tú vayas a poner a trabajar en el broker ya en otro próximo video te voy a dar los siguientes pasos para cómo configurar lo que es la API saludos ¡Gracias!